La tricolor está rumbo a Qatar y por eso algunos jugadores desde ya quisieron lucir su peinado más original. Me encanta, ese es el look que dijo, quiero viajar con esto, ya estabas hace tiempo. Pues sí, sí, ya tenía el look. La maleta va solamente de productos para cuidarse el cabello. No, no, si van las cosas roperas. ¿Listo entonces? Sí, muy listo. ¿Podemos ver qué hay aquí? No, esos son zapatos, nada más, medias, entrenar. ¿Están limpios? Sí, están limpios, claro. ¿Ya lleva la de la suerte? Sí, claro. ¿Cuál es la de la suerte? Hay unas guantes que lo llevo a todos lados. La dura me le dijo, quiero que me traigas tal cosa. No, para nada, para nada. ¿En esta ocasión? No, no. ¿Ante sí? Antes mucho. ¿Ahora qué le dijo ya? Ya vamos aflojando con el tema de las pedidos. Exactamente, porque ella sabe que vamos a catálico, hablamos de Estados Unidos es diferente. Claro, y sobre todo por el tema del idioma. ¿Cómo van a hacer ahí para comunicarse? ¿Cómo van a hablar? ¿Speak English? Me imagino que sí. Vamos a ver cómo nos va. ¿Sou-sou? No, no, no. A media de ahí de las señas, entonces. Ahí vamos a ver cómo, o no salimos. No, como hay que sí. No, si no salimos, para no perdernos. Perfecto, entonces a concentrarse solamente en ganar. Titi Aguilar en corto. Titi Aguilar en corto.